Pues efectivamente, el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico es uno de los programas más esperados y que más ayuda a la comunidad artística de México. Todas las disciplinas artísticas están contenidas ahí, grupos artísticos, jóvenes creadores, creadores con trayectoria y en tiempos recientes, la gestión cultural. Han sido 21 estímulos los que el gobierno del estado de Morelos, la Secretaría de Cultura Federal y, bueno, por supuesto, la Secretaría de Turismo y Cultura han dado este año para la gente que participó. Y cabe destacar que de estos 21 proyectos, 15 son de artistas mujeres morelenses. Nos parece muy importante destacar la participación femenina en este pega que se ha visto enmarcado por la pandemia y el confinamiento que estamos viviendo y que sin lugar a dudas los proyectos artísticos que de él le vengan van a ser para mucho bien para el estado de Morelos, para ellos y para que el arte y la cultura sigan adelante.